Los dientes son órganos anatómicos mineralizados, duros y pequeños que forman parte del primer segmento del sistema digestivo. Los dientes están llenos de curiosidades, es por eso que hoy te traigo 10 curiosidades sobre los dientes. Tatuajes dentales. Sí, así como lo escuchaste. Si una persona se puede tatuar la piel, no es de extrañar que existan tatuajes para dientes. Estos tatuajes se colocan sobre la corona dental y en plano material, el grafeno, que repele bacterias que provocan las caries. Además, son totalmente personalizables según las preferencias del paciente. Los dientes blancos no son tan fuertes como los amarillos. El color blanco resulta más atractivo, pero las investigaciones demuestran que estos dientes tan pulcros son menos resistentes a las caries que los amarillos. Y la reducción de riesgo sanguíneo que llega a los dientes puede hacer que estos se vean más amarillos, pero no por ello menos sanos. El uso excesivo de productos blanqueadores también puede eliminar la capa de esmalte protector. Joyas en los dientes. Alrededor de 2.500 años atrás, los mayas también se preocupaban por la estética de sus dientes y utilizaban un taladro para perforar sus dientes y después introducían piedras preciosas en ellos. Cada diente es único. Ya sea que estamos hablando de los 20 dientes de leche que nos sirven en la niñez o de los 32 dientes permanentes que tenemos en los años adultos, no hay dos dientes que sean exactamente igual en tamaño o forma. Cada diente de tu boca tiene un perfil único, así que tu sonrisa es realmente una verdadera marca de tu individualidad. Tus dientes pueden contar cosas de ti. Los científicos pueden contarnos muchos de nosotros mismos examinando nuestros dientes. ¿Sabías que nuestros dientes pueden revelar cuántos años tenemos, qué comemos o bebemos, incluso en qué lugar del planeta podemos haber vivido? Nuestros dientes también portan pistas significativas sobre nuestra salud general, incluyendo periodos de estrés o enfermedades que hemos padecido. Los dientes son un registro continuo de nuestra historia personal. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas gracias. El esmalte. El esmalte de los dientes es una de las sustancias más fuertes que hay en nuestro cuerpo. El esmalte se compone principalmente de minerales. El color puede variar desde amarillo claro a blanco grisáceo, debido a que es semi-transparente. Es solo parcialmente responsable por el color de tus dientes. El primer cepillo de dientes. El primer objeto similar a un cepillo de dientes fue inventado en China. El mango estaba hecho de bambú y tenía cerdas de jabalí para limpiar los dientes. Hay niños que nacen con dientes. Pueda que no sea lo más normal, pero sí sucede y no se trata de una enfermedad. De hecho, uno de cada 30.000 bebés nacen con dientes. Cepillar tus dientes. Cepillar la superficie de los dientes es igual de importante que limpiar entre ellos. Muchas veces olvidamos limpiar los espacios entre dientes, siendo esa parte tan importante como cualquier otra para evitar la aparición de placa bateriana. Solo tenemos dos dentaduras. En efecto, a lo largo de nuestra vida solo vamos a tener dos conjuntos de dientes, los que tenemos cuando somos pequeños y los que nos salen después. Estos últimos son para toda la vida, por lo que debemos cuidarlos al máximo. Muchas gracias por ver el video. Coméntame cuál de estas 10 curiosidades de los dientes se te hizo más interesante. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que a continuación te estaré dejando más datos curiosos.